Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de cómo crear un mini Ferrari F40 así de resistible, bueno así responde la empresa japonesa Liberty Work y bueno, como sabemos si alguien es un fanático como yo del supercoche de los mini 80 de la marca automotriz Maranello este keycar va a entusiamar a cualquiera y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como se contó no hace mucho en una espectacular prueba del Ferrari F40 aquí en esta misma página web Carandriver España tiene algo intangible que incluso ahora en plena década de los 2020 del actual siglo XXI lo transformó en el automóvil más querido de todo internet y bueno, el único problema es que por su precio y disponibilidad no es un coche al alcance de la mayoría de las personas pero Liberty Work ahora puede ofrecer una solución que es más asequible a su obsesión con el supercoche Maranello y bueno, gracias a una nueva oferta de kit de carrocería sus clientes pueden transformar un pequeño y humilde Autosam AZA1 en una suerte de un mini F40 y bueno, el AZA1 fue un keycar con motor central trasero producido por la marca Mazda bajo una antigua marca llamada Autosam entre los años 1992 y 1994 y bueno, si bien este coche se transformó en una especie de clásico de culto hasta estos días el AZA1 vivió la sombra de algunos coches como el Honda Beat y el Suzuki Capuchino y bueno contrincante en términos de ventas durante el periodo solo se construyeron 4.392 ejemplares antes de que terminara su producción y bueno, eso no fue por falta de estilo rendimiento porque este coche Coupé deportivo viene profulsado por un motor turboalimentado que tiene 650 centímetros cúbicos procedente del Suzuki Alto y bueno, el motor de menos de un litro tiene una saludable potencia de 63 HP y está acoplado exclusivamente con una caja de transmisión de tipo manual de 5 marches bueno, tampoco se puede olvidarse las puertas tipo mariposa que suman mucho a la experiencia es un coche que siempre tuvo aquella esencia de coche super deportivo en miniatura y bueno el equipo de la compañía Liberti World ciertamente se dio cuenta de la proporción en forma de cuña y creó un nuevo kit de carrocería, el LV Works LV40Z1 para el Autosam que hace muy buen trabajo al momento de convertirlo en un pequeño F40Z1 y bueno, aparte de eso lo acompañó un estilo de tuning más agresivo para exhibirlo en la versión anterior del salón del automóvil de Toki y bueno, ahora este kit en particular refleja gran parte del estilo de aquel coche exhibición con arcos atornillados y una configuración de ala modificada y bueno, el kit mostrado en la reciente versión de este año del salón del automóvil de Tokio posee un nuevo capo frontal, paneles de puertas, faldones laterales, guardabarros posteriores un nuevo alerón posterior y un paragolpes o parachoques, como quieran decirle posterior con su propio difusor posterior y bueno eso sí, se podrán colocar tendrían que colocarles elementos de iluminación en su lugar porque no están incluidos en este kit y bueno, esto costará alrededor de 20 mil euros al cambio algo así como 18 millones de pesos chilenos a lo que se habrá que sumar otros 10 mil más si alguien quiere colocar las llantas forjadas y bueno, mucho dinero para gastar tratando de hacer que un automóvil, que un coche se parezca a otro pero un F40 está en el rango de las 7 cifras y aparte eso es completamente adorable y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao